Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a esta semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nika, que ya tiene más de 295.000 suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de la redacción de Confidencial, que fue asaltada y ocupada ilegalmente por la policía por segunda vez el pasado 20 de mayo. Exigimos la suspensión del Estado policial y la liberación de más de 140 presos políticos, incluyendo los precandidatos presidenciales de la oposición y los líderes políticos y cívicos, que fueron secuestrados por órdenes del candidato a la reelección Daniel Ortega, para eliminar la competencia política el 7 de noviembre. Condenamos las detenciones ocurridas esta semana, la del ex embajador Mauricio Díaz, directivo del Partido Ciudadanos por la Libertad, y la de Juan Lorenzo Holman, gerente general del diario La Prensa y secretario de su junta directiva. Ellos se suman a los otros 30 presos políticos que se encuentran secuestrados y desaparecidos en el chipote, algunos desde hace más de 11 semanas. En un acto de crueldad extrema, Ortega y Murillo le han impedido a sus familiares visitar a los presos políticos en el chipote, llevarles alimentos y que estos puedan hablar con sus abogados defensores. Exigimos que cese el régimen de aislamiento y que muestren ya a todos los presos del chipote, para que todos los reos de conciencia sean puestos en libertad. Los que están en la cárcel modelo y en la cárcel de la esperanza desde hace varios meses y años. Los que están en el chipote y bajo arresto domiciliar desde el 28 de mayo. Todos son inocentes, ninguno ha cometido delito y por lo tanto no deben ser juzgado bajo las leyes espurias de la dictadura. Por eso demandamos la libertad de todos los presos que están detenidos por demandar elecciones libres y que se suspenda el golpe de Estado que ha conculcado las libertades en el país para despejar el camino hacia una verdadera reforma electoral. Esta noche hablaremos sobre las consecuencias que ya está provocando en Nicaragua el asalto policial contra el diario La Prensa y el impacto ante la opinión pública internacional. Estarán con nosotros el editor jefe de La Prensa, el periodista Eduardo Enríquez y el relator especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de la OEDA, el jurista colombiano Pedro Baca. Les presentaremos una entrevista con el politólogo Manuel Orozco sobre el cierre de la vida electoral, la resistencia cívica en Nicaragua y la reacción de la comunidad internacional, la nueva ola migratoria de nicaragüenses hacia Estados Unidos y los escenarios políticos en 2022. Y al final del programa, las noticias satíricas en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. El régimen Ortega Murillo ordenó una supuesta investigación contra el diario La Prensa por defraudación aduanera y lavado de dinero después de imponer un bloqueo aduanero durante varios meses que obligó a la suspensión de la edición impresa del diario. En un discurso ante la Fuerza Naval, el presidente Ortega justificó el asalto contra la prensa, a la que acusó sin pruebas de lavar dinero y la condenó de forma anticipada, afirmando que calumniar al Estado es un delito. El allanamiento empezó a mediodía del viernes 13 de agosto, cuando agentes retuvieron a periodistas y personal que se encontraba en el edificio y continuó hasta la madrugada del sábado con la detención del gerente Juan Lorenzo Holman, trasladado por la policía a la cárcel de El Chipote. Horas después, la policía confirmó que Holman queda detenido para su investigación, convirtiéndose en el reo político número 33, en la más reciente escalada represiva del régimen, que empezó a finales de mayo de este año, previo a la elección presidencial de noviembre. La policía incautó computadoras, archivos contables y una cantidad indeterminada de bienes de las bodegas del diario. El asalto fue condenado por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos como un golpe a la libertad de expresión, mientras que el relator de la libertad de prensa de la OEA lo denunció como un acto de censura estatal. Es una situación totalmente irregular la que se está viviendo en el país y no podemos considerar esta acción una acción aislada. Obviamente ellos intentan silenciar a los medios que estamos informando sobre esta situación. Juan Lorenzo Holman, secretario de la Junta Directiva de la Prensa, alertó antes del asalto que el diario cumple los requisitos para la importación de papel y que la retención de insumos es una decisión política de la presidencia en un intento de callar al periódico que sigue informando en su plataforma digital. La Iglesia Católica advirtió que no existen condiciones para unas elecciones democráticas en Nicaragua. La arquidiócesis de Managua denunció la exclusión forzosa de candidatos y precandidatos que han sido encarcelados, criminalizados o inhibidos. También denunció la persecución gubernamental de la que han sido víctimas sacerdotes y obispos. En medio del agravamiento de la crisis en el país con el aumento de la represión estatal, la empresa privada aglutinada en el Consejo Superior de la Empresa Privada y la Cámara de Comercio Americana, Amcham, se han mantenido en silencio ante la liquidación del proceso electoral por parte del régimen, tras la eliminación de la contienda electoral de la Alianza Ciudadanos por la Libertad. Tras el comunicado de la Iglesia Católica denunciando la falta de condiciones para unas elecciones democráticas, funcionarios leales al régimen atacaron a los obispos, mientras Ortega los calificó como curas del demonio. El diputado liberal sandinista Wilfredo Navarro amenazó con acusar por delitos electorales a la Iglesia porque, según él, el mensaje emitido es un llamado a la abstención a la ciudadanía. Navarro enfiló sus ataques contra Monseñor Silvio Báez, quien se encuentra en el exilio, y Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa. El canciller Denis Moncada también arremetió contra los líderes religiosos al acusarlos de promover un golpe de Estado durante una comparecencia en un programa de televisión de Brasil. Este domingo los obispos Báez y Álvarez mantuvieron sus alusiones a la realidad política nacional en sus mensajes religiosos. Basta de palabras de odio que dividen y hieren. Basta de autoritarismos irracionales que pretenden crear sociedades de pensamiento único donde disentir es un delito. Basta de acciones represivas que impiden la libertad de expresión y atropellan los derechos humanos. Una sociedad no se puede construir sobre el respeto y el despojo de la dignidad y de la libertad de las personas, ni sobre agresiones y allanamiento. Tenemos que aprender a encontrarnos en un modo más humano, con sumo respeto y mucha caridad. No nos robarán las fuerzas, no nos robarán la energía interior, ni la tenacidad de construir una nueva Nicaragua, un cambio en nuestra sociedad. No nos robarán nuestros anhelos de paz, de justicia y libertad. Hoy nos subimos a los tejados para gritar sin miedo que el pueblo nicaragüense está vivo y seguirá vivo, porque es un pueblo que cree, que lucha, que trabaja por su dignidad, gritar sin miedo, que porque somos dignos somos libres y porque somos libres no tenemos miedo. Y porque no tenemos miedo seguiremos creyendo, esperando, trabajando por nuestra paz, nuestra libertad. Y seguiremos repitiendo, porque para ser libres nos liberó Cristo, no para ser esclavos, porque la esclavitud ya terminó. Ya suman 33 los presos políticos detenidos por el régimen Ortega Murillo en los últimos tres meses, mientras los familiares y abogados de los reos de conciencia continúan sin poder verles, conocer de su estado de salud o pasarles alimentos. El lunes fue detenido Mauricio Díaz, ex embajador de Nicaragua en Costa Rica y vocal nacional del partido Ciudadanos por la Libertad, recién eliminado de la contienda electoral por el régimen Ortega Murillo. Díaz fue arrestado tras haber sido interrogado por la Fiscalía el 9 de agosto y ahora es investigado por presunta traición a la patria bajo la ley de soberanía que el régimen ha utilizado como justificación en la mayoría de detenciones recientes. Suiza aplicó nuevas sanciones contra funcionarios del régimen de Daniel Ortega, incluyendo a la vicepresidenta Rosario Murillo y al hijo de la pareja presidencial Juan Carlos Ortega. La lista incluye a Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte de Justicia, Bayardo Arce, asesor presidencial de Asuntos Económicos, Gustavo Porras, presidente de la Asamblea, Ana Julia Guido, fiscal general, y los comisionados generales de la policía Fidel Domínguez y Juan Antonio Valle. Ya son 14 los funcionarios orteguistas castigados por Suiza, ya que en junio del año pasado otros seis fueron también sancionados. En ese momento el embajador de Suiza para Nicaragua, Mirko Giuletti, dijo que las sanciones representan un mensaje político y explicó que Suiza no quiere ser un refugio de dinero sucio o ilícito. La Unión Europea también ha sancionado a 14 personas leales al régimen, a las que se suman las sanciones aplicadas por Estados Unidos y Canadá, a quienes han cometido violaciones de derechos humanos y actos de corrupción en Nicaragua. La crisis diplomática entre Nicaragua y España se agravó esta semana cuando el gobierno español llamó a Nicaragua a realizar un proceso electoral creíble e incluyente y a liberar a los presos políticos. El régimen contestó con ataques e insultos hacia España, acusándole de entrometerse en asuntos internos de Nicaragua. Posteriormente España llamó a consulta a su embajadora en Managua, María del Mar Fernández Palacios. España es el cuarto país que llama a consulta a su representante diplomático en Nicaragua. Así lo hicieron el 21 de junio México y Argentina, y el pasado 28 de julio se sumó Colombia. Todos lo han hecho en medio de la profundización de la represión por parte del régimen nicaragüense. La presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, se exilió en Costa Rica luego de que el régimen Ortega Murillo cancelase la personería jurídica de su partido y la despojara de su ciudadanía nicaragüense. Monterrey salió hacia el país vecino el 9 de agosto, dijo en entrevista a Teletica, y aseguró que desde su exilio continuará la lucha democrática en Nicaragua. Cuatro días después de que el partido Ciudadanos por la Libertad fue despojado de su personería jurídica, el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal citó a tres alcaldes de ese partido, de Santa María de Fantasma, El Cua y San Sebastián de Yalí, para advertirles que tengan cuidado ahora que ya no tienen partido. Las alcaldías de partidos opositores han denunciado ser excluidas de los planes y recursos disponibles para las municipalidades de todo el país. Militantes del gobernante Frente Sandinista han sido vacunados en secreto, a pesar de no cumplir con la edad requerida ni laborar en las profesiones que se priorizan en la Jornada Nacional de Vacunación contra la COVID-19. Revelaron activistas sandinistas que recibieron la vacuna y a quienes se les pidió sigilo sobre este privilegio. En el país existe una vacunación paralela, mientras que la oficial se lleva a cabo con poca transparencia y bajo proselitismo. Reportes de médicos y observatorios independientes registran una ola actual de contagios similar a la del año pasado debido a las nuevas variantes del virus y al relajamiento de las medidas por parte de la población. El Consejo Supremo Electoral controlado por el Frente Sandinista redujo la campaña electoral a un mes y medio, porque supuestamente los partidos políticos en contienda están preocupados por la pandemia, aunque el gobierno ha promovido aglomeraciones masivas desobedeciendo las indicaciones para contener los contagios de COVID-19. El Consejo además amplió hasta el 26 de agosto el periodo de subsanaciones, renuncias y sustituciones de candidaturas para las elecciones. Los cambios llegan luego de que el órgano electoral eliminase de la competencia a la Alianza Ciudadanos por la Libertad, liquidando el proceso electoral. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Este viernes, el presidente Daniel Ortega, que es también el candidato a la reelección del Frente Sandinista, el jefe supremo de la policía y el carcelero de todos los nicaragüenses, ordenó un asalto policial en contra del diario La Prensa. Ortega justificó este allanamiento en un discurso ante los oficiales de la Fuerza Naval del Ejército, alegando sin ninguna prueba que la prensa ha incurrido en presuntos delitos de defraudación aduanera y lavado de dinero y arrogándose las facultades de un juez, emitió una condena anticipada. Pero la verdad está a la vista pública y no puede ser tergiversada por la mentira oficial. Desde 2018, durante más de 500 días, el régimen impuso un bloqueo aduanero contra la prensa que se suspendió temporalmente en febrero de este año por la mediación del anuncio apostólico Valdemar Somertag. En las últimas semanas nuevamente se restableció el bloqueo aduanero que le impidió a la prensa acceder a sus importaciones de papel periódico. De manera que al agotarse las existencias de papel este viernes, el gobierno prácticamente impuso el cierre del único diario de Nicaragua y al mismo tiempo ejecutó un allanamiento policial en contra de la prensa. El objetivo ha sido cerrar un medio de comunicación independiente e imponer la censura. Y de hecho, durante algunas horas lo lograron este viernes al desconectar los servidores del sitio web. Pero la prensa ha seguido informando en su plataforma digital como lo hemos hecho en Confidencial y 100% Noticias desde que la policía ocupó nuestras redacciones en 2018. Porque la idea del periodismo independiente no se puede confiscar y las redacciones no están en las cuatro paredes de una oficina sino en las convicciones y el compromiso de los periodistas independientes con la verdad. El 10 de enero de 1978 los sicarios de la dictadura de Somoza asesinaron a mi padre Pedro Joaquín Chamorro director del diario La Prensa pero nunca pudieron matar sus ideas. Un año y medio después, durante la insurrección en junio de 1979 Somoza ordenó a la Guardia Nacional atacar a la prensa con aviones y tanquetas hasta lograr su destrucción total. El poeta Pablo Antonio Cuadra entonces director de la prensa describió así este ataque brutal. Se trata del complemento de la muerte de Pedro Joaquín primero la muerte, luego la destrucción. Es como un símbolo de la dictadura de su horror por las ideas por los hombres que piensan por la libertad de expresión. 42 años después el miedo de la nueva dictadura a la libertad de prensa y a las elecciones libres ha provocado la toma de la prensa bajo otro pretexto pero con el mismo objetivo de callar y cerrar a un medio independiente. Al asaltar la prensa Ortega y Murillo han intentado secuestrar el ideario democrático de Pedro Joaquín Chamorro como la última reserva de las libertades para despejar el camino e imponer un régimen totalitario. Como Somoza quieren acabar con la República de Papel que hoy también es una república digital como advirtió el año pasado al celebrar el 94 aniversario de la prensa su exdirector mi tío Jaime Chamorro Cardenal recientemente fallecido. Por ello aún ocupada por la policía la prensa seguirá siendo un símbolo de la libertad mientras que Ortega y Murillo ya forman parte del pasado de la dictadura y la corrupción. La dictadura de Somoza cayó derrocada por la insurrección popular en 1979 y la prensa resurgió de las cenizas. La dictadura Ortega-Murillo puede prolongar su agonía por algún tiempo pero siempre al costo de agravar su propia crisis como lo saben bien todos los servidores públicos civiles y militares. Mientras tanto la prensa independiente prevalecerá para contar la salida de Ortega y Murillo del poder y el anhelo de mi padre de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal de que Nicaragua volverá a ser república tiene ahora más vigencia que nunca y será la bandera de la reconstrucción de la nueva Nicaragua en democracia y con justicia sin impunidad. Y ahora nos comunicamos con Eduardo Enrique editor jefe de la prensa y con Pedro Baca relator especial de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para seguir hablando sobre este tema y analizar el impacto de la toma de la prensa. Eduardo, Pedro gracias por acompañarnos con la audiencia de esta semana. Eduardo, ¿cuál es la situación de la prensa después de la toma policial que ocurrió este viernes? Hoy, ¿el periódico está ocupado por la policía? Así es, la policía continúa en las instalaciones del periódico y bueno, continúa Juan Lorenzo Holman, gerente general detenido. Se supone, como dicen ellos, investigado por estos delitos que según ellos se han cometido. Pero sí, continúa ocupada las instalaciones de la prensa. El viernes nos dijeron que podía regresar el personal el lunes, mañana el lunes van a llegar, pero vamos a ver qué reacción hay porque bueno, un edificio ocupado no sé cómo se va a poder trabajar. Ahora, ¿cuál es la posición del medio sobre este alegato oficial que está acusando a la prensa de defraudación aduanera y de presunta lavado de dinero? Bueno, el tema del lavado de dinero ya deberíamos estar acostumbrados que es un mote que le cargan a toda persona que ellos quieran acusar sobre la oposición. Estamos clarísimos que el lavado de dinero tiene que tener unos fondos ilícitos y que mediante una operación se pretenda limpiar esos fondos. Obviamente nada que tenga que ver con la prensa tiene ni siquiera remotamente de cercanía con ese proceso, pero ellos insisten en eso en cuanto a la defraudación aduanera igualmente no tiene ni pies ni cabeza porque la prensa está importando papel desde hace 95 años. No solo papel, tinta, planchas, o sea, esto no es algo que empezamos a hacer hace dos meses. Solo en este año se han hecho tres importaciones y la verdad es que la prensa está al día en todas sus obligaciones, tanto con la aduana, con la dirección general de inglesos, con la alcaldía y hasta cierto punto es absurdo pretender señalar que hay alguna defraudación cuando todo mundo sabe que la lupa del régimen está sobre nosotros. Durante 500 días nos mantuvieron el papel ilegalmente retenido entre 2018 y 2020. Entonces, es absurdo creer que bajo todo ese escrutinio iba a haber una posibilidad de cometer algún delito para una empresa que tiene 95 años de estar en ese rubro operando. Ahora, el alegato oficial y lo repitió el propio presidente Ortega el viernes cuando habló ante los oficiales de la Fuerza Naval es que la prensa tenía papel y dice la policía y los fiscales encontraron papel en las bodegas de la prensa. ¿Cuál es la verdad? Bueno, la verdad es que la prensa es un periódico pero también es una imprenta. En la imprenta se ocupan otros tipos de papeles que como bien sabes no se pueden ocupar para la elaboración de periódicos sobre todo en la rotativa. Entonces lo que ellos llegaron y encontraron fueron unas cuantas bobinas de papel satinado que ya tiene mucho tiempo no es nada no es nuevo y que se utiliza para trabajos en la imprenta comercial que nunca se ha dicho que iba a dejar de trabajar incluso ellos sacaron otras fotos donde salen resmas pliegos de papel o sea incluso papel tamaño hasta carta pues estaban presentando como que se como excusa o como argumento de que ahí había papel si papel hay porque es un negocio de imprenta pero papel de bovina para hacer el periódico para ponerlo en la rotativa para operar normalmente no hay porque ellos lo tienen retenido no es porque la prensa no lo tenga la prensa tiene ese embarque retenido en la en la en el almacén fiscal y tiene dos embarques más en camino que desgraciadamente ya pagados que desgraciadamente pues obviamente no los van a dejar entrar para el viernes se suspendió el sitio web de la prensa durante algunas horas en este momento cualquier persona puede acceder a la información de la prensa en su plataforma digital existe garantía de que la prensa puede mantener puede seguir informando a través de esta plataforma nosotros tenemos mucha seguridad de que nuestra plataforma es robusta y si ellos ilegalmente obviamente y y y abusando y atropellando los derechos de los nicaragüenses a la libre información al derecho y al acceso a la libre información a informarse y a estar a informar y a estar informados pretenden votar nuestro sitio pues sería otro abuso que esperamos no lo logren se han tomado medidas para que nosotros podamos operar desde afuera de las instalaciones paradójicamente la pandemia que nos obligó a trabajar a distancia nos entrenó a hacer este trabajo de esa manera y ahora pues ha sido con mayor facilidad y pues la prueba está que hemos estado operando con toda normalidad incluso cubriendo deportes cubriendo el boxeo el evento de Miss Nicaragua hasta el béisbol nosotros continuamos informando en todos los ámbitos ellos no nos van a detener pero cómo valora la relatoría de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA la toma policial de la prensa el impacto que esto ya está teniendo en Nicaragua y su repercusión a nivel de la opinión pública internacional bueno muy buenos días Carlos Fernando Eduardo y frente a este episodio que se que se suma a los ya tantos y reiterados la CIDH y la relatoría especial para la libertad de expresión han manifestado su condena enfática a la persecución oficial a la prensa es por todos conocido que uno de los de los termómetros más importantes del talante democrático de cualquier gobierno es el respeto a la actividad periodística y al pluralismo a que las y los ciudadanos puedan informarse desde distintos puntos de vista y esto es algo que claramente ha sido atropellado no de hoy sino desde hace ya un tiempo significativo de manera constante nuestra solidaridad con el diario de la prensa estamos monitoreando la situación de manera directa y a través de los mecanismos a disposición y creo que la comunidad internacional al unísono ha llamado una vez más a la reflexión por parte de las autoridades en el sentido de que esto es antidemocrático esto raya en el autoritarismo y esto sin duda afecta los cimientos de reconstrucción del estado de derecho que tanto necesita Nicaragua el gobierno de Ortega presenta estos hechos como un asunto administrativo con implicaciones criminales e incluso penales desde el punto de vista del derecho a la información estamos ante un asunto administrativo o es esto un acto de censura Carlos Fernando a mi juicio es un acto de censura que se barniza con el invocar algunos aspectos de los procedimientos legales pero creo que la situación amerita una reflexión un poco más profunda en primer lugar la declaración de principios de libertad de expresión de la Unión Interamericana de Derechos Humanos que es un instrumento de gran rigurosidad y de larga data en la historia de la región habla específicamente de la prohibición de recurrir a mecanismos de censura indirecta como lo puede ser las cortapisas a la importación de insumos como se ha referenciado anteriormente y esto es algo que se ha violado fraglantemente en segundo lugar claro que en todas las democracias los medios de comunicación y los periodistas pues están sometidos a límites claro eso depende de que haya un debido proceso depende de una independencia judicial de la cual no se tiene evidencia que se respeta en Nicaragua en este momento pero además creo que algo que es particularmente sensible de este caso es que se está proyectando una imagen de ilegalidad estamos hablando de un despliegue policial absolutamente exagerado y digamos no se ofrece mayor insumo más allá de la declaración de ilegalidad y eso es algo que ya Nicaragua nos ha mostrado en los últimos meses diría años y es que a quienes piensan distinto a quienes tienen posiciones disidentes se les asigna una etiqueta automática de criminalidad sin mayor fundamento sin que exista una explicación un debido proceso y esto es lo que hace también que estemos absolutamente alarmados con lo que pueda devenir no solo con la prensa sino con el periodismo porque estamos hablando de un coro si me permiten la palabra donde la opinión gubernamental coincide con la opinión policial coincide con la opinión judicial coincide con la opinión mayoritaria en el legislativo en un año donde el pluralismo es especialmente sensible y asumiendo también que la prensa es una labor independiente de especial protección que está altamente vulnerada en este momento en Nicaragua ¿Qué alternativas de defensa de la libertad de prensa y la libertad de expresión quedan cuando hay un desplome total del Estado de Derecho en Nicaragua aparte de la opinión pública y la denuncia internacional ¿hay mecanismos del sistema interamericano para brindar alguna suerte de defensa y protección frente a esta crisis? Carlos Fernando yo hablaría a tres niveles para responder a su pregunta la primera es los organismos internacionales de derechos humanos dentro del cual está tanto la relatoría como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos yo creo que han venido haciendo su trabajo de manera consistente no es menor digamos el nivel de monitoreo y de denuncia que se tiene yo creo que es una primera capa que se va a mantener es decir este tipo de hechos lo que hacen es reforzar el compromiso de organismos como los nuestros en el acompañamiento y la denuncia técnica de lo que vamos monitoreando el segundo nivel y yo creo que hay que empezar a decirlo con todas sus letras es estamos viendo de parte de las autoridades nicaragüenses un desprecio deliberado por las libertades civiles y políticas entre ellas la libertad de expresión y en este punto voy al tercer nivel y es no solo se requiere del rechazo por parte de organismos internacionales de derechos humanos sino que también estoy a invitar a la reflexión de todos los organismos que tienen relaciones económicas relaciones políticas en la medida en que los derechos humanos a nivel continental son un acuerdo son un punto de referencia común en el cual se ha optado lamentablemente y a un costo muy alto para los y las nicaragüenses por desmarcarse de los estándares internacionales de derechos humanos y esto debe tener consecuencias cierro diciendo Carlos Fernando que afortunadamente tanto para la comunidad internacional como para la propia sociedad nicaragüense el propósito de silenciamiento ha sido estéril la prensa nicaragüense es observada a nivel internacional por su resiliencia por su valentía por su compromiso con la sociedad nicaragüense y creo que esto es algo a lo cual yo en este espacio que generosamente se me ofrece debo seguir alentando eso es algo que no puede detenerse y eso es algo para lo cual cuentan con todo el respaldo de la relatoria especial para la libertad de expresión Eduardo sin embargo aunque la prensa nicaragüense ha resistido y este no es el primer asalto que se produce primero destruyeron Rayo Darío mataron Ángel Gaona impusieron la censura asaltaron confidencial y 100% noticias y ahí están los medios independientes informando ahora hay un ataque generalizado contra la libertad de expresión se están cerrando las fuentes informativas hoy hay una ola de solidaridad de condena a este asalto contra la prensa y de solidaridad se puede traducir esto en una apertura de las fuentes informativas es un problema serio el que tenemos en cuanto al acceso de las fuentes porque también están amenazados lo vimos en el caso de la pandemia donde los médicos que están ejerciendo no solo su derecho sino su deber de apoyar e informar a la población sobre la situación de la pandemia en Nicaragua sobre todo en un marco en el cual el gobierno hace lo posible por ocultar la realidad pues estos médicos han sido amenazados han sido citados al ministerio de salud y amedrentados para que dejen de hablar obviamente es entendible que ellos tengan que asumir una posición más discreta y traten de no aparecer mucho en los medios de comunicación porque ya están amenazados incluso uno de ellos según sus propias declaraciones mencionaron que podían retirarle la licencia además que para todos tanto a periodistas los periodistas que han aparecido en la fiscalía como a estos médicos por citar solo un ejemplo les han recordado la ley de ciberdelitos que igual que todo lo que lo que estas personas usan pues es una es un instrumento tan amplio que para cualquier cosa se les puede se les puede aplicar o sea entonces es bien difícil creo yo hay mucha valentía pero tenemos que recurrir a que la persona no dé su nombre a protegerle la identidad para poder tener acceso a la información esto obviamente dificulta la información dificulta la credibilidad que pueda tener una información pero es responsabilidad del régimen que es el que está atacando constantemente a los medios y a las fuentes ahora ellos el objetivo de ellos es prácticamente silenciar toda voz que no vaya que no sea parte de su coro oficialista que es la realidad virtual por decirlo de alguna manera que ellos quieren imponer la prensa ha sido reconocida siempre como una reserva del ideario democrático del país una reserva de libertades bueno esta toma policial este intento de cerrar y de callar a la prensa que impacto tiene en el país como lo percibes vos como editor de la prensa en cuanto a la reacción de la sociedad nicaragüense si la sociedad yo siento que ha reaccionado de manera positiva hacia la prensa apoyándola solidarizándose sienten que han se ha sido me permití la expresión igualmente profanado un templo de la libertad de expresión y esto le preocupa a la gente este régimen ha ido en los últimos dos meses traspasando líneas rojas en diferentes ámbitos y en este caso ya lo había hecho con confidencial ya lo había hecho con 100% noticias pero obviamente la prensa con 95 años de historia causa mucho 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 impacto verla ocupada las instalaciones por la policía pero tenemos que recordar que otra dictadura incluso trató de destruir los edificios y no solo los trató procedió y los destruyó el edificio de la prensa y bueno la prensa resurgió y esa dictadura quedó en cenizas entonces yo creo que los nicaragüenses saben que podemos seguir adelante que vamos a seguir informando y que pueden confiar en la prensa pero igualmente no está de más decirlo también la prensa necesita del apoyo de los nicaragüenses no solo de la declaración de solidaridad sino que del apoyo real ahora estamos en digital somos un medio de comunicación que funciona por suscripción digital y necesitamos ese apoyo real Pedro este no es un hecho aislado me refiero a la toma de la prensa se está anulando también la vía electoral en el país se han suspendido personerías jurídicas de partidos de oposición hay 7 aspirantes presidenciales presos y más de 30 líderes políticos y cívicos y otros 140 presos políticos en el país las organizaciones de derechos humanos internacionales tienen alguna digamos visión colectiva para reaccionar ante esta situación es decir se está normalizando la violencia en Nicaragua o hay alguna manera de retomar estos hechos para poner en la agenda internacional la crisis del país Carlos definitivamente no es un hecho aislado y de hecho evaluando la situación a partir de los últimos acontecimientos consideramos que se está entrando en una fase crítica en los ataques y las vulneraciones a las libertades civiles y políticas en Nicaragua estamos hablando de que hay una distorsión en el cómo se concibe el Estado y el ejercicio del poder porque en una democracia los desacuerdos son bienvenidos y los desacuerdos se tramitan a través del debate público y ese debate público muchas veces está animado y dinamizado por los medios de comunicación aquí estamos hablando de que hay clarísimos desacuerdos pero son desacuerdos que las autoridades actuales tramitan a través de los mecanismos de todos los mecanismos a su disposición de hecho si no tienes los ha creado como ocurrió con la ley de ciberdelitos o con la ley de agentes extranjeros si llegara a faltar algún instrumento es un despliegue institucional que está dispuesto a crearlos y sin duda esto ocurre en un año que es de particular relevancia un año electoral donde pues hay facientes muestras de que se aspira a tener un único competidor y una única opción ¿no? y esto con el el despliegue de todo el aparato de represivo estatal entonces estamos hablando de un de un nivel crítico de afectación a las libertades civiles y es algo que la comunidad internacional debe seguir denunciando pero insisto más allá de las organizaciones de derechos humanos que creemos estamos muy comprometidas con la situación falta el rechazo enfático de muchos más actores ahora puede tener esto impacto en las deliberaciones políticas de la organización de estados americanos bueno ustedes son la comisión interamericana de derechos humanos pero al final de cuentas son también los gobiernos los que toman decisiones sobre la ruptura al orden democrático que se está produciendo en nicaragua cada vez digamos con acciones mucho más graves como el cierre del espacio electoral cierre de medios de comunicación cierre de libertades puede esto tener un impacto en la organización de estados americanos Carlos Fernando nosotros seguiremos monitoreando la situación y denunciando y esa información que además es recabada de manera técnica está a disposición de todos los estados de la OEA y ojalá esto pueda también invitar a una reflexión al interior de las instancias políticas de la organización Eduardo el periodismo digital que se está haciendo hoy en el país en la prensa y en otros medios de comunicación está amenazado físicamente hay acciones de asedio de persecución contra los periodistas o es posible de realizarlo de otra forma bueno el periodismo se tiene que ejercer de manera ideal y de manera más eficaz estando en el lugar estando en el terreno nuestros reporteros hacen y lo hacen con una gran valentía están presentes un ejemplo fue la cobertura de esta toma de la prensa donde se dio una cobertura constante de 24 horas de lo que estaba sucediendo ahí usando todas las herramientas no solo el sitio web las redes sociales las transmisiones de Facebook Live pero esto requiere de una gran valentía sin duda y yo tengo que reconocerlo no solo los reporteros de la prensa sino que los reporteros de todos los medios de comunicación independientes que estamos operando en el país porque si no solo es el sacrificio físico de este ejemplo que te daba sino que también es la tensión de estar frente frente prácticamente a una tropa con armas de guerra y que no sabes en qué momento van a reaccionar y ahí estaban estos muchachos a las 2, 3 de la mañana y seguían informando pero sí hay un gran problema en este sentido de que no se ejerce el periodismo de manera libre el Estado tiene en general tiene una actitud hostil contra los periodistas independientes no de ahora desde el año 2007 nada más que ha venido a partir de la rebelión de abril se ha recrudecido muchísimo esta acción a costil a llegar al punto como bien señalaba Pedro de que han creado leyes para precisamente contrarrestar la acción de los periodistas entonces una actividad de alto riesgo en Nicaragua ser reportero en las calles ser reportero independiente indudablemente Eduardo ¿cuál es el balance de esta crisis en este momento? ¿hay un apagón informativo? ¿se mantienen digamos viables las opciones de periodismo digital? mañana la prensa no va a circular en papel no se sabe si permitirá o no a sus trabajadores ingresar al periódico pero ¿va a seguir informando la prensa? la prensa va a seguir informando claro que sí hay un intento de apagón informativo no solo contra la prensa ustedes ya lo han experimentado 100% noticias también otros medios de comunicación artículo 66 pero todos han seguido y hemos seguido informando claro que no 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 vamos a llamarnos a engaño pues ha hecho media por ejemplo en el tema de la prensa su circulación impresa el hecho de que no esté circulando de manera impresa hay muchísima gente que no tiene acceso a información pero eso no es solo un daño como bien decía Fabián Medina hoy en su crónica esto no es un daño que se le está haciendo ni al periodismo ni a la empresa la prensa editorial la prensa únicamente se le está haciendo el derecho de los nicaragüenses a estar informados eso es lo que los nicaragüenses tenemos que darnos cuenta que ellos el apagón informativo no es que nos dificultan el trabajo a nosotros que quedan sin empleo no solo periodistas sino que quedan sin empleo goceadores gente que trabaja por ejemplo en la rotativa otro tipo de personal que está siendo afectado sino que también están siendo afectados cada uno de los nicaragüenses en su derecho porque no saben de qué manera están sucediendo las cosas ya que no tienen acceso a información tener solo la voz oficial donde sabemos que te pintan un mundo prácticamente un mundo de juguete inexistente no es ninguna garantía pero los medios de comunicación vamos a seguir llevando la información a la gente a través de la vía digital y ojalá de alguna manera se logre que ese papel sea liberado que esa acusación absurda se caiga y en ese momento volvemos a circular en papel porque tenemos toda la capacidad de hacerlo al día siguiente eso es lo que dicen Eduardo Enríquez editor de la prensa y el relator de la OEA Pedro Vaca continuamos con el politólogo Manuel Orozco y las consecuencias del cierre de la vía electoral en Nicaragua si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial les invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820 La prensa independiente la prensa crítica la prensa profesional en Nicaragua está acosada está perseguida está amenazada por el régimen de Daniel Ortega es mi opinión personal el medio más influyente el medio más importante de Nicaragua y que sigo desde hace muchos años es Confidencial dirigido por Carlos Fernando Chamorro y por un formidable equipo de periodistas tenemos la oportunidad de ayudar de donar ingresando a la página web de Confidencial aunque sea con 5 dólares démonos la oportunidad de darle una mano a quien tanto lo merece a quienes tanto lo merecen y tanto lo necesitan para el crucial oficio de decir verdades y ahora vamos a la entrevista con el doctor Manuel Orozco politólogo nicaragüense investigador experto en temas de remesas migración y desarrollo le preguntamos sobre el impacto político que tiene el cierre de la vida electoral en Nicaragua la resistencia cívica y la reacción de la comunidad internacional la nueva ola migratoria de nicaragüenses hacia Estados Unidos y los escenarios políticos del 2022 y esto fue lo que nos dijo bueno ¿cómo valoras el impacto que tiene en Nicaragua el cierre de la vida electoral más de 140 presos políticos entre ellos los principales aspirantes a la presidencia la eliminación primero del PRD ahora de la personería jurídica de CxL ¿qué impacto tiene en el país y en el propio gobierno? bueno yo creo que en términos prácticos esta es una consecuencia lógica del nuevo estado de derecho que se estableció en Nicaragua a partir de septiembre del año pasado en donde se introducen una serie de leyes que vienen a desarticular todo el orden constitucional del país por un nuevo estado de derecho orteguista entonces todo esto ahora entra en una etapa entró prácticamente desde abril y marzo en una etapa de implementación de esa ley que se había venido estableciendo en los últimos 18 meses ese estado de derecho orteguista es más bien como un golpe de estado es un golpe de estado contra el estado constitucional porque básicamente lo que hace es eliminar los derechos constitucionales de los nicaragüenses ser nicaragüense hoy en día es un crimen lo veas desde el punto de vista de la nacionalidad o desde el punto de vista de la participación política la protesta social el derecho a organizarse desde cualquier punto de vista ser nicaragüense hoy en día es un crimen ser sandinista incluso pone a prueba la tolerancia del estado de derecho orteguista y solamente ser orteguista es lo único que te garantiza tu nacionalidad nicaragüense entonces hay un realmente estado nuevo de derecho que se ha establecido y los nicaragüenses todavía no han internalizado absorbido la magnitud de lo que eso significa en la vida cotidiana de ellos pero poco a poco se van a ir dando cuenta de toda esta nueva realidad hasta antes del viernes de la semana pasada cuando se despojó de su personería jurídica al partido CxL aunque no existía ninguna condición para una elección creíble transparente y justa había un sector de la población que decía bueno si se inscribe este partido y tiene candidato presidencial existe quizás una oportunidad de competir eso se acabó completamente qué impacto tiene en el propio proceso electoral que no habrá competencia política bueno en el proceso electoral el único impacto que tiene es que aquí el único que va a ir a votar es el que va a votar por el frente sandinista en términos prácticos el resto de los nicaragüenses o se va a abstener o va a votar nulo o simplemente va a ver las cosas desde afuera como los miles de nicaragüenses que han salido de nicaragua entonces aquí lo que se está haciendo estos eventos de las últimas semanas con el cxl la expulsión práctica de kitty monterrey del país están sellando todo el andamiaje constitucional de que existía anteriormente a todas estas leyes y ya nicaragua es prácticamente otro país que gana ortega anulando la posible por lo menos discusión sobre la legitimidad o legalidad de las elecciones del 7 de noviembre el pensamiento político y estratégico de anhelo ortega es bastante primitivo él interpreta su relación con el poder y la autoridad en función de lo que es amenazante y lo que no es todo este andamiaje político se diseñó precisamente para protegerse contra cualquier amenaza democrática para él las elecciones siempre han sido una formalidad que había que superar él la iba a superar con fraude y con eliminación de partidos pero él no esperaba la magnitud de la oposición nicaragüense en torno hacia el CxL e incluso aglomerada dentro de la coalición nacional que se iba a ir dirigiendo con el CxL entonces lo que él está haciendo es validando una realidad que él mira como amenazante el CxL representa una amenaza para su continuidad política presidencial y entonces aquí pues vamos con todo y hay más de 32 líderes políticos y cívicos presos otros 130 presos políticos entre ellos están los principales aspirantes a la presidencia de la república y los principales líderes de las organizaciones cívicas organizaciones que participaron en las protestas y en la resistencia contra el régimen ellos son los rehenes del régimen en este momento los tiene como una muestra de que ellos están ejerciendo su pleno estado de poder político y simplemente los van a soltar cuando el régimen determine que ya la amenaza no es de magnitud como para tener presos políticos así que vamos a ver cómo se desenvuelve esto de aquí a noviembre ahora que está cerrada la vida electoral y descabezada la oposición existe alguna oportunidad de que se mantenga o de que se reviva la resistencia cívica la resistencia cívica no ha desaparecido en Nicaragua es muy estratégica no es categórica en la forma en que se manifiesta en la calle con la protesta social sino que se va manifestando desde otras formas por ejemplo la gente no está yendo a establecimientos sandinistas o del estado la gente no está expresando su opinión abiertamente pero está haciendo uso del llamado hueguense es decir ellos están bastante claros de que en Nicaragua no hay libertad de expresión y por lo tanto ellos están manifestando su resistencia con un silencio bastante evidente el asalto del régimen se está extendiendo a defensores de derechos humanos a medios de comunicación este fin de semana fue asaltado el diario de la prensa ataques contra la iglesia católica que espacio hay de resistencia dentro de la sociedad civil el espacio de resistencia se está limitando toda vez que el estado está metiendo a la cárcel a la gente por eso la resistencia cívica se está manifestando mediante el silencio es decir aquí hay una tensión entre la la cultura del miedo que profundizó el régimen de Ortega con los asesinatos con francotiradores en el 2018 y una resistencia cívica con el silencio que le hace saber al régimen que yo no voy a salir a la calle porque sé lo que me vas a hacer pero no te quiero y eso eventualmente va a tener un peso sobre la continuidad política del país es decir al nicaragüense no se le está engañando de que en Nicaragua hay una democracia ese silencio ha sido cuestionado por una declaración de la comisión de justicia y paz del arquidiócesis de Managua que claramente dice en Nicaragua hay represión han sido anulados los derechos políticos y estas elecciones no serán creíbles sin embargo el sector privado los gremios del COSEP y la AMCHAN han guardado silencio después de que había venido llamando a una elección libre y promoviendo una campaña cívica es la iglesia la que está hablando por el país en este momento bueno yo había planteado que la iglesia era la que iba a tener este rol de asumir la valentía de decirle a los nicaragüenses de que el estado político en el que se encuentra Nicaragua no era el adecuado para vivir en un ambiente democrático de hecho en una encuesta que hicimos en abril del 2021 más del 60% de los nicaragüenses cree firmemente en la opinión política de las autoridades religiosas nacionales como parroquiales entonces de alguna manera la iglesia respondió a ese sentir de que la gente quiere saber qué es lo que pasa y si de alguna manera pues están asumiendo con valentía esa situación porque ellos están en la lista y para nadie es un secreto quienes van a ser los primeros que el gobierno va a ir en contra a recogerlos a apresarlos etcétera el silencio del COSEP deja muchas interrogantes obviamente la primera reacción es de cobardía yo creo que es muy difícil acusar de cobarde cuando tienes un rifle y la amenaza de la cárcel todos los días en tu casa es decir si hablaban te iban a meter a la cárcel el que dijera si salía Mike Healy seguro que lo metían a la cárcel entonces ¿por qué callaron? bueno el tema principal es por qué escribieron una carta que iba en contra prácticamente de todo lo que está pasando creo que fue una torpeza política olímpica si se puede decir y que tienen que corregir de alguna manera y pues hay una división dentro del gremio empresarial que tiene que prevalecer la que está a favor de básicamente de hacer eco de lo que la iglesia católica ha hecho yo creo que van a hacerlo asumiendo los riesgos que hay que asumir hablemos del impacto internacional que está teniendo este cierre de la vía electoral en Nicaragua la semana pasada hubo sanciones de la Unión Europea esta semana se agregó se agregó Suiza ¿cuál percibes que ha sido la repercusión de esta crisis en la OEA en Estados Unidos en Unión Europea? la comunidad internacional está prácticamente aislando a Nicaragua la condena es prácticamente absoluta con la excepción de los amigos de Daniel Ortega y Rosario Murillo Cuba, Venezuela y Rusia bueno y Corea del Norte y otros paisitos por ahí pero las democracias reales han venido criticando Nicaragua condenando las violaciones a derechos humanos los derechos constitucionales y sancionando ahora vamos a entrar a una segunda etapa de presión internacional que va a consistir en ver cómo ellos hacen notar que en Nicaragua no hay condiciones para las elecciones de noviembre y esa presión se va a manifestar de diferentes formas básicamente para decirle a Nicaragua que ellos no van a reconocer ningún proceso electoral es posible que incluso la OEA suspenda a Nicaragua antes de la asamblea general que va a ocurrir días después de las elecciones nicaragüenses entonces la presión es bastante fuerte puede reunir los votos la OEA para tomar una decisión de ese tipo tomando en cuenta las posiciones abstencionistas de México y Argentina y la de otros países como Honduras y Belice que manifestaron en la última votación yo creo que la mayoría de estos países están dispuestos a votar ya ya es evidente básicamente la obvia forma en cómo los derechos constitucionales se han sido violados como el orden constitucional va en contra del Estado Democrático nicaragüense y por lo tanto por lo menos 24 países van a votar por la suspensión lo que ellos necesitan ver una declaración que no solamente suspenda al país pero que cree una hoja de ruta para que Nicaragua entre hacia una transición política y esa es la preocupación predominantemente del grupo de trabajo de la OEA que no se trata simplemente de suspender a Nicaragua sino de crear una hoja de ruta en donde a Nicaragua se le siga presionando y se le sigue indicando que el país va básicamente al fondo en donde hay un barril sin fondo del deterioro de su sociedad en términos políticos que significa esa hoja de ruta si estas elecciones no van a ser reconocidas tienen entonces que ser anuladas o el régimen de Ortega va a adquirir legitimidad es decir van a plantear hacer unas nuevas elecciones yo creo que no la comunidad internacional no va a reconocer las elecciones y va a entrar en una etapa de presionar al que el gobierno inicie un nuevo proceso electoral en donde se produzcan reformas políticas se reviertan todas estas estas realidades porque de alguna manera el no reconocer las elecciones significa que no van a reconocer cualquier gobierno que surja a partir de ahí y eso significa que Nicaragua no va a recibir préstamos del fondo monetario como lo recibió el año pasado e incluso puede que no lo reciba hasta del BESIE que ya está pensando dos veces y sigue financiando a Nicaragua del BID del Banco Mundial y de otros países como Corea del Sur entonces eso si tiene repercusiones muy grandes para un estado que está financiando su deuda electoral con endeudamiento externo esa transición política supone la salida de Ortega y Murillo del poder pueden ser ellos parte de esa transición política quienes han llevado al país al fondo del barril yo creo que eso depende de los nicaragüenses no de la comunidad internacional la comunidad internacional lo que te va a decir es ustedes tienen que jugar bajo las reglas del juego democrático que establece que ante la ilegitimidad de un gobierno hay que crear condiciones para que la soberanía del pueblo sea restaurada y ahí empezamos por eliminar la bendita ley esa de defensa de la soberanía que básicamente lo que hace es anular el derecho ciudadano de ser nicaragüense todo nicaragüense debería leer esa ley esta semana el senador Menéndez dio una nueva declaración en respaldo del proyecto de ley renacer esa ley puede tener algún impacto en Nicaragua y te pregunto porque las sanciones individuales que se han aplicado hasta hoy pues no han debilitado del régimen y cada vez que se aplica una sanción las represalias la embestida del régimen la represión es incluso mayor si hasta cierto punto creo que el berrinche de Ortega cuando hay sanciones se transfiere en atacar a la oposición nicaragüense en acusarlos de ser lacayos del imperialismo pero lo que esta ley lo que hace es concentrar la continuidad de las sanciones con el trabajo multilateral con otros países y organizaciones internacionales para seguir presionando a Nicaragua que sea en la forma de sanciones y formas también de instigar al gobierno nicaragüense de revertir todas estas reformas draconianas entonces es un paso positivo vamos a ver qué tan pronto se aprueba a partir de septiembre la administración Biden va a ir hacia afuera y lo que ha venido ocurriendo en Nicaragua ha reposicionado el lugar que tenía Nicaragua en la agenda de Estados Unidos Nicaragua estaba por debajo de Centroamérica por debajo de Venezuela y hasta por debajo de Cuba Nicaragua ha subido a un eslabón mucho más alto e incluso el que haya un nuevo embajador de Estados Unidos en México el que ya se nombró a un representante del Departamento de Estado para Asuntos Hemisféricos Ricardo Zúñiga cargo como Secretario Adjunto todos esos cambios tienen una implicación muy importante para Nicaragua mencionaste al inicio el creciente número de nicaragüenses que están saliendo del país en esta crisis ya no solamente hacia Costa Rica sino también hacia Estados Unidos ¿qué significa esta ola migratoria? ¿cuáles son los números de los nicaragüenses que están saliendo en comparación con los centroamericanos? mira significa varias cosas en primer lugar que están votando con sus pies hasta ahora la estadística muestra que han salido de Nicaragua hacia Estados Unidos por lo menos 32 mil nicaragüenses en lo que va de enero a julio si calculamos de enero al día de hoy de agosto estamos hablando de casi 40 mil nicaragüenses solamente hacia Estados Unidos y estos son detenidos en la frontera a eso calculas los que lograron cruzarse por cuenta propia que pueden ser un 15% de ese número otro 6 mil ¿qué es lo que significa? significa que la intención a migrar de los nicaragüenses se ha venido sosteniendo en los últimos dos años en el 2019 hicimos una encuesta donde el 19% de los nicaragüenses decía que tenía una intención a migrar en el 2019 esa intención creció perdón 20 creció al 35% este año hicimos la encuesta de nuevo y se mantuvo en el 35% los números los estamos viendo más de 60 mil nicaragüenses van a tratar de irse a Estados Unidos y otros 40 mil a Costa Rica un mínimo de 100 mil personas para un país de 6 millones de habitantes es prácticamente el 2% de la población adulta que está saliendo de Nicaragua este flujo de nicaragüenses ahora es igual menor o mayor que el de los salvadoreños hondureños que están migrando hacia Estados Unidos en julio salieron más nicaragüenses que salvadoreños este año calculamos que va a ser cerca de un millón de centroamericanos los que van a salir de ese millón viene prácticamente 60 mil nicaragüenses y estamos hablando de que históricamente la migración ha sido predominantemente de lo que llamamos el triángulo norte anualmente eran 2 mil nicaragüenses nada más los que intentaban cruzar la frontera este año son 60 mil 2 mil a 60 mil exacto esta es una migración de la crisis política de la migración económica en la crisis político económica si nosotros vemos tratamos de identificar cuáles son los factores de riesgo desde el punto de vista estadístico lo que nos muestra es que la gente que está desempleada trabajando en la economía informal y con ingroses menores a 9 mil córdobas mensuales de hogar tienen una propensión a emigrar mucho mayor que cualquier otro grupo pero también aquellos que creen que va a haber fraude que las violaciones a los derechos humanos continúan en Nicaragua tienen una propensión a emigrar mucho mayor que el resto de la población es decir este es un problema estrictamente político económico vinculado a la crisis del 18 este flujo migratorio cambia la visión de la administración Biden hacia Centroamérica digo porque hasta hace 4 meses hablaban de Centroamérica y hablaban del Triángulo Norte de Centroamérica como un problema migratorio yo creo que no la cambia pero si van a tener que adaptar algunas de las tendencias de lo que está ocurriendo entonces hay un proceso ahora de repensar esa estrategia y de alguna manera la estrategia que Biden sacó hace 3 semanas va a adaptar a esto a Nicaragua y el Departamento de Estado tiene muy claro eso que Nicaragua tiene que ser parte de la estrategia de Biden la salida de más nicaragüenses del país implica un fortalecimiento de sus conexiones familiares en Estados Unidos en Costa Rica ¿cómo impacta esto con el flujo de remesas familiares a Nicaragua? mira impacta de una forma bastante fuerte porque este año en lo que va de enero a junio las remesas crecieron en un 18% el resto del año mi proyección es que las remesas van a crecer a un 13% en relación con el año pasado es decir que de 1800 van a llegar a 2 mil millones de dólares y eso va a representar más del 17% del PIB bastante dinero el número de nicaragüenses a esta altura anda por los 800 mil residiendo en el exterior y eran 650 mil en el 2018 así que es una magnitud muy grande que se refleja en el envío de dinero la situación económica en la que se encuentra Nicaragua es más que precaria es decir la gente ya está pasando por situaciones de hambre una última pregunta hermano el escenario político de salida a esta crisis en 2022 partiendo de la premisa que Ortega se va a reelegir sin competencia política ha dicho la comunidad internacional no reconocerá esas elecciones se van a restringir el acceso a flujo de cooperación externa cuál es la salida política mira el escenario el escenario más probable es que Nicaragua va a entrar en otro periodo de recesión económica es decir en 2022 va a haber más desempleo va a haber menor crecimiento económico va a seguir saliendo la gente fuera de Nicaragua no va a haber estabilidad política va a haber un estado policial controlando la conducta ciudadana y eso obviamente lo que va a hacer es seguir llevando el país al fondo esa situación Ortega la mantiene proyectada porque parte de su estrategia es básicamente traspasar el poder a fines del 2023 a alguien del círculo de poder entonces lo que él tiene proyectado aquí es mantener un nivel de estabilidad socioeconómica entre el 2000 básicamente del 2022 y el 2023 para que el resto se arregle por cuenta propia ¿a quién le va a traspasar el poder en 2023? de ahí preguntémosle a ellos ellos ya tienen varias personas en mente pero solo hay una persona en la línea de sucesión constitucional y en la línea de sucesión política pues veremos veremos a quién le van a pasar pero Daniel Ortega no se va a quedar después del 2024 y si se lo pasa a la esposa el cataclismo político que va a ocurrir dentro del sandinismo va a ser bastante fuerte y la división dentro de la asamblea legislativa va a ser bastante fuerte pero en esa dirección va el escenario más posible el otro escenario es que desde la transición electoral de noviembre del 2021 a enero 2022 se produzca una implosión dentro del círculo de poder de alguna manera que uno de los miembros más cercanos se salga y revele no solamente el gran problema de corrupción la magnitud de la corrupción que existe dentro del orteguismo pero también revele ya atrocidades del régimen y eso cree fisuras muy fuertes que desestabilice el sistema de control político que tiene ortega está hablando de una implosión de una de un desplome interno puede ocurrir eso puede ocurrir eso si la población no tiene posibilidades de recuperar sus libertades de movilizarse de protestar de presionar pues no podemos decir más de eso pero en esa esa es una posibilidad muy grande hay mucha disensión dentro de la policía dentro del ejército dentro de los trabajadores públicos ellos no ven una salida en este momento de protestar etcétera pero como decía Miguel Mora Miguel Mora le gusta hablar de la palabra usar la palabra los imponderables bueno la disidencia política dentro del círculo de poder es un imponderable que está creciendo y puede que llegue a explotar en el 2022 y ahora vamos a las noticias satíricas que no alcanzaron en el informe semanal en la última mirada news hola bienvenidos a la última mirada news soy juan carlos ampié fue recibido por autoridades el ministerio de la salud minsa un lote de 97.920 dosis de vacunas astrazeneca buenas noticias en una muestra de amistad entre nuestros pueblos españa le echa una mano a nicaragua en la lucha contra el covid-19 agradecemos anunciando nos llegan 97.920 dosis de vacunas astrazeneca donadas por el reino de españa a todos nuestro saludo nuestro abrazo y nuestro reconocimiento y una semana más tarde españa nos dio otra prueba de solidaridad el gobierno de españa advirtió tras la cancelación de la personería jurídica del partido cxl que las elecciones de nicaragua no son creíbles y no tienen garantías y demandó una autoridad electoral independiente imparcial y no controlada por el partido en el gobierno hemos enviado una nueva nota al ministerio de relaciones exteriores del reino de españa que abusivamente sigue dirigiéndose a nosotros como si de una colonia se tratara abusivo e intromisor injerencista ministerio de relaciones exteriores del reino de españa y ahora en esa españa que luce tan arrogante jactanciosa y falsa que su rabiosa ridícula altisonante y falaces voces será que la compañera rosario va a devolverles las vacunas coloniales imperialistas ojalá que no porque vaya que si no hacen falta según el observatorio ciudadano del cobi 19 esta semana se registran 350 nuevos casos sospechosos para un total de 20 mil 636 en toda la pandemia durante los últimos siete días reportan además 89 muertes sospechosas agregando a un total de 3 mil 807 la economía creativa y la prevención del coronavirus avanzan de la mano las bases andinistas están poniendo de moda unas hermosas mascarillas rojinegras bueno primeramente pues le damos gracias a dios un momento esa mascarilla no tiene la bandera normal del fsln esa es una caricatura de pedro molina la caricatura fue publicada en confidencial en el año 2019 e ilustra como policía y paramilitares violentaban a los ciudadanos en nombre del fsln una de dos o el señor no sabe lo que está usando o es una manera sutil de protestar contra el terrorismo de estado desatado por su partido a la edad que tengo yo creo que este es uno de los mejores gobiernos que ha habido en historia en Nicaragua ah pues no no está protestando por nada por lo menos la pirateada de la caricatura pone a nuestro colega pedro molina a la par de grandes como john lennon ben i king y la banda europea opus felicidades pedro te codeas con los grandes maria dolores moncada renunció a ser la candidata a vicepresidente de la república por el plc porque literalmente metió la pata si dolores fíjate que bueno el sábado vieras que este se daño el pie verdad y me dice voy a desistir dice que dijo pues porque vamos a andar en la campaña no puedo andar así de esta forma y se fregó el pie fíjate ala se fregó el pie que mala suerte porque con el pie así fregado quien podría andar haciendo campaña electoral así doña violeta como en la campaña electoral de 1989 cuando barrió el piso con daniel ortega no crean que maria dolores moncada metió la pata al renunciar más bien la sacó Kitty Monterrey logró escapar de la persecución de la dictadura y ya llegó a Costa Rica lista para tender puentes con la comunidad en el exilio de hacer un llamado al exilio hay que tener mucho cuidado porque la gente que está en el país está pagando los costos de muchos comentarios y no es lo mismo estar adentro sujeto a todos los riesgos que corremos los que vivimos allá que estar afuera haciendo comentarios claro son los comentarios de los exiliados el problema y no el liderazgo divisivo y errático de algunas personas pero siga siga también les han reclamado a ustedes a Ciudadanos por la libertad y concretamente a usted el no haber fomentado una sola opción política contra el orteguismo es todo lo contrario que quisieron ser ustedes a ultranza para ser la segunda fuerza tampoco es eso es correcto y muchas veces hay una manipulación de la información ajá entonces nosotros no es que no quisimos unidad es que no preferimos no meternos en ese en un problema que al final tuvimos la razón se desbarató y nosotros más bien estábamos con las puertas abiertas para que se integrara en una alianza la buena noticia es que Kitty Monterrey está sana y salva la mala noticia es que sigue hablando como Kitty Monterrey quedemos claro que la coalición no existe ni LUNAP tampoco una semana después de que el parlamento europeo sancionara a Rosario Murillo Juan Carlos Ortega y otros seis cómplices de la dictadura Suiza hizo lo propio con los mismos ocho personajes los afectados se enfrentan el congelamiento de cuentas bienes y propiedades en el país europeo eso puede ser un problema para Murillo su hijo y también para su hijo de casa y los demás van a sufrir cuando no les pongan chocolate suizo en la canasta navideña después de 11 días de intenso reposo Daniel Ortega salió de El Carmen para una nueva tanda de cepillada al ejército celebrando el aniversario de la fuerza naval a tono con el reciente retiro de la nacionalidad nicaragüense a Kitty Monterrey Ortega hizo la demostración de un dispositivo de su invención se llama el nicaragüensómetro que mide tu nicaraguanidad según tu nivel de obediencia al comandante aquel que conspira sirviéndole a los intereses de los intervencionistas de los imperialistas ese sencillamente se está apartando de Nicaragua está dejando de ser nicaragüense el imperio quizás el archienemigo favorito del comandante pero ese grupo es cada vez más nutrido de algunos curas que son hijos del demonio no son hijos de Dios mientras el dictador cortejaba a los militares la policía perpetraba un asalto a las instalaciones del diario La Prensa apenas un día después de que suspendieran la circulación de su edición impresa por la retención de papel ejecutada por el régimen que decían que se habían quedado sin papel ahí llegó hoy la fiscalía la policía de la procuraduría y encontraron cantidades de papel ahora ya sabemos por qué nunca pudieron montar un periódico no tienen ni idea de cómo se hace el papel que encontraron en tipo y cantidad no tiene nada que ver con lo que necesita un diario pero claro la relación de la dictadura con la realidad es muy maleable es el viejo truco de acusar a los demás de tus crímenes pero en medio de la verborrea de Ortega encontramos un ápice de esperanza debe ser sancionado y debe ser castigado porque estos son delitos de lesa humanidad que no prescriben eso no no se extinga perfectamente pueden ser llevados a la corte penal está hablando de Estados Unidos y las bombas atómicas que dejó caer en Hiroshima y Nagasaki pero claro lo que está diciendo también se aplica a él Ortega está claro que los crímenes de lesa humanidad no prescriben no se pueden seguir aprobando amnistías porque sería convertirnos también en terroristas en criminales ya saben cuando toque juzgarlos no hay amnistía que valga Ortega habló durante más de una hora pero eso no detiene a su vicedictadora es la hora de el chingaste con la compañera Rosario lo que existe es malos hijos de Nicaragua pidiendo castigo para Nicaragua porque no son ellos no son ellos los que están malgastando robando arrebatando los bienes del estado nicaragüense y los patrimonios de los nicaragüenses eso suena como una confesión ahora es el turno de Daniel y Rosario para malgastar robar y arrebatar exigimos la liberación de Mauricio Díaz ex embajador de Nicaragua en Costa Rica y vocal del partido CxL de Juan Lorenzo Holman secretario de la junta directiva del diario La Prensa y los más de 130 presos políticos secuestrados por la dictadura buenas noches así llegamos al final de esta semana nuevamente gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en youtube confidencial Nica síganos en twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de confidencial los invito a suscribirse de forma gratuita al número de whatsapp 85 77 18 20 regresamos el próximo miércoles en esta noche con Cindy Regidor siempre a las 8 de la noche buenas noches gracias por ver este video si no lo has hecho te invito a que te suscribas a nuestro canal en youtube activa las notificaciones para recibir las noticias del momento de Nicaragua tu respaldo confidencial es imprescindible para seguir informando la verdad